Hasta que la muerte nos separa, hemos llegado a este segmento y hoy vamos a hablar, mi pareja le pone más atención al celular que a mí, por ello me encuentro muy bien acompañada por nuestra psicóloga Gemma Pérez, muy buenos días, bienvenida a Primera Hora y nos acompaña también Daryl y Karen. Karen le pone más atención al teléfono, ahorita estamos viendo casos reales antes de salir al aire. Buenos días, qué tal chicos, me encanta estar acá y en este segmento, fíjense bien, hoy la tecnología en una parte nos ha acercado y en otra nos ha alejado, nos acerca de la gente que tenemos fuera del país, pero nos aleja a veces de las personas que tenemos cerca de nosotros. Y en la pareja no es la excepción, podemos ver cuando vamos a los centros comerciales, miren aquí están, agarren sus teléfonos por favor. Bueno sí, es cierto, tenemos teléfonos. Y entonces uno a veces está ahí platicando, hola miren, vamos a hacer el cumpleaños y todos están en el teléfono. Y lo más triste es que cuando llegamos a la casa, el matrimonio, pueden estar dormiditos juntos, pero hasta me voy a acercar donde está Daryl, tomen su teléfono por favor. Y ahí sí están, ¿ves? Y así, y así, y cada quien está mandándole mensaje a otras personas. Se saludan yo creo desde el teléfono. Y a los hijos para que no molesten también le otorgan el teléfono y eso hace que los vínculos de matrimonio y de hijos se vayan para abajo. Porque dicen los padres cuando los estás entrevistando, incluso cuando llegan a la consulta, he tenido que pararla y le he tenido que decir, mire, me guarda por favor el teléfono. Porque si no, no puedo hacer el historial clínico, porque ahí están con el teléfono, no, espérame, es que tengo que mandar un mensaje. Y no le pueden dar ni una hora cuando se hace el historial clínico. Entonces imagínate, cuando los hijos están, mamá, 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 ahí está la mamá en el Facebook. Le dice, ajá, y le dice el hijo, pero escúchame, le dice. Escúchame, y nada. Y cuando platicas con los niños, ¿qué hace tu mamá? Ahí solo pasa en el Facebook tomándose fotos y a mí no me pone atención. Doctora, disculpe, ¿cuál cree que sea el origen de este problema? O sea, aparte, más allá de la adicción al celular, ¿cuál cree que sea el origen? Lo que pasa es que el origen es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos hace adictos. Antes, y no debiéramos de dejar hablar de las drogas, porque las drogas siempre están presentes, como el alcoholismo, como la... ¿La dopamina? Sí, es correcto. La dopamina es la que genera felicidad. Sí, pero también la dopamina mal ingerida, por decir así, o mal estructurada a nivel cerebral te puede llevar a altos niveles de placeres. Que la dopamina te da placer. La oxitocina te da alegría. Y entonces, en el placer, el placer es algo momentáneo, pero que el cerebro quiere más, quiere más, quiere más. Y los niños hoy en día, lo que hacemos nosotros como padres es darle lo que equivale a un churro de marihuana cuando usted le entrega un teléfono a su hijo. Y nosotros, como cuando éramos niños, jugábamos que a chibolas, que arriba, que a landa, fue hasta que crecimos que nos dieron el teléfono. Tenemos grados de dopamina de adicción, pero no tanto como lo presentan hoy en día nuestros niños que están en casa. Y perdemos ese vínculo que debe de haber con la pareja. Incluso hasta en el trabajo, a veces perdemos la calidad de lo que podemos dar porque estamos más enfocados en el teléfono. Y hay que ser realistas. Todos tenemos que, este tema es para que todos nos sentemos y pensemos en qué yo puedo mejorar. Sabemos, sabemos que es una herramienta que nos ayuda, porque no sabe algo, puedes entrar al internet, averiguar, preguntar, investigar. Pero generalmente el uso que le damos es estar viendo la foto que posteó el no sé quién, le voy a dar la y así. Y en vez de estar investigando que debe ser el uso adecuado. ¿Qué pasa en las parejas? Ahora, si a la planta usted no le da sol y no le da agua y no la cuida, llega un momento que se seca. Y eso es lo que está pasando en las relaciones hoy en día porque las plantas se están secando. Lamentablemente porque no queremos esforzarnos. ¿Cuál es el centro de este tema? Dejemos de ser egoístas. Porque el egoísmo nos está quemando el yo-centrismo, el egocentrismo. Y cuando digo yo, me hablo de que, decía Freud, tenemos el super yo, el yo y el ego. Pero ese egocentrismo de que todo tiene que ir bajo lo que yo quiero. Ya no me importa mi esposo, ya no me importan los hijos. Ya cocinen, vayan allá hasta la comida, sírvanse ustedes. Y los hijos están creciendo sin ese afecto de padres. Ni la pareja se está dando afecto porque son más cariñosos por el teléfono que por la persona. Gracias, doctora. Dentro del contexto del tema que es en pareja, en lo personal creo que tiene muchísima razón porque creo que al final es una falta de actitud y decisión. Vamos a poner un ejemplo de cuando nosotros iniciamos una relación y estamos compartiendo con una persona, muchas veces llegamos al punto, digamos, compartimos ver una película en Netflix, ¿ok? A veces a ninguno de los dos nos interesa la película, pero por el hecho de estar juntos ahí, la miramos y compartimos. Bueno, ya luego eso se vuelve una costumbre, ya no es tan emocionante, ya ese encuentro se vuelve común. Entonces uno hasta está viendo la película y la otra persona igual o no se comunican. Y creo que es una falta de decisión y falta de actitud y de empatía hacia la otra persona. De hecho, es cierto. El celular hoy en día es una herramienta de trabajo, no es algo de... Igual yo, por ejemplo, yo puedo estar aquí, pero estoy atendiendo a mis clientes en línea, esto y lo otro. Igual me imagino a Samy, así, Karen. La solución es tener a alguien que no tenga redes sociales. No, 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 porque de hecho es mucho más importante que las tengas porque si sos una persona que te gusta comunicarte con ella, con sus familiares, esto y lo otro, es uno enlaza, pero también de esa manera nos aleja. Y creo que, como nos dijo usted, lo primordial es empatía y la decisión de decir, ok, es cierto, estoy ocupado, es cierto, tengo muchas cosas que hacer, pero lo voy a dedicar, por ejemplo, Karen, tú voy a dedicar un tiempo a vos, porque la verdad no he podido hablar con vos, no he estado con vos. Sí, porque no se han visto, digamos, en toda una semana y el día que se van justamente a ver y van a compartir ese momento, están con el teléfono. Pero pasa también, Samantha, incluso que en el día no se ven porque cada quien anda en su trabajo, en sus cosas, y al final del día cuando se reúnen está cada quien en su teléfono. Es verdad que a veces uno podría estar haciendo como gestiones, pero no las finalizamos, es como que llegamos, y disculpame, estoy haciendo X costo, y entonces... Tiene que haber también un límite. Es correcto. La estrategia aquí, y lo acabas de decir, es el límite y el horario que debe de existir en las parejas, y sobre todo conocerse, no es que solamente, ay, me gusta, me voy a ir con él, voy a tener intimidad con él, y no preguntarle en qué trabaja y cómo es el desarrollo de su trabajo, porque a veces nos preguntamos cómo es que te desarrollas en tu trabajo, solo sé, ay, es un presentador, me voy a estar con él y me va a dedicar tiempo en la tarde, cuando no sabemos que es cien a tarde, él tiene que estar preparando los temas, tiene que grabar... Para el gimnasio, hasta para el gimnasio utilizan el teléfono, muchos. Es correcto. Entonces, todo eso es importante preguntarlo antes de que usted empiece la relación, porque cuando ella empieza la relación, quieren poner reglas que se debieron de poner antes de dar el sí con esa persona, porque incluso hasta las contraseñas en los teléfonos, yo siempre les recomiendo en las parejas ya formales, contraseñas no debe de haber. Por ejemplo, sí puede haber una contraseña, pero ya voy a explicarles por qué. Espérese, hay cosas ahí que tenemos que... La doctora ya va a decir que les dé la clave a las redes sociales. Ah, no, pero déjenme explicarles, porque si no ahorita las que están tóxicas van a decir, Escuchen, si él es mi esposo o tenemos una pareja, una relación formal, yo mi teléfono lo voy a dar en clave, igual el tuyo, pero yo puedo saber tu clave y viceversa, podemos saber las claves por cosa de emergencia o cualquier cosa. Para cuando esté en el baño por tarde. Y eso da confianza a las relaciones, porque se supone que no hay nada que esconder, no existe. Una pareja formal establecida. Una formal establecida. Que exista la confianza. Es correcto. Esas parejas que ya se conocen todo y que, digamos, por ejemplo, así vulgarmente, van hasta el baño juntos. Sí, van al baño juntos. Y entonces, pero yo, esto es personal. Sí. Eso es como que, ya está como que medio raro, o sea. Es correcto, debe y tiene que existir confianza. Y cuando uno se va a hacer novio o va a tener alguna relación, debemos de estar claros de que la comunicación es la clave. Entonces, el teléfono puede destruir familias, de hecho está destruyendo hogares, está destruyendo noviazgo, está destruyendo a nuestros hijos, a los niños que son. El tesoro más grande que puede tener toda una sociedad. Porque en vez de estarle fortaleciendo sus áreas cognitivas, nos estamos pasando más en el teléfono. Por ejemplo, las clases en línea, bueno, se dio la emergencia, se tenía que realizar. Pero todos estos niños que estuvieron encerrados y recibieron sus clases en línea, usted como deber, obligación, escuche bien, debe de buscar cómo meterlos a estos niños en que hagan, qué sé yo, que zumba, que sus terapias donde pinten. Algo productivo. Donde hagan ejercicio de sus habilidades. Porque les estamos encerrando el cerebro donde solo se utilice el teléfono. Y usted sí ama a su pareja. Lo que debe de hacer es dejar de ser egoísta y dele tiempo de calidad. Y tiempo de calidad es verle a los ojos y decirle, mira amor, qué bonita que estás, te amo, gracias por estar conmigo, gracias por estos momentos hermosos que vos me haces pasar. Y que no es obligación de la otra persona amarte. Que a veces eso creemos en la pareja. Es obligación tuya amarme, es obligación tuya darme, hacerme feliz. Y no es obligación de nadie. Si alguien te demuestra un afecto, aprende a agradecer, aprende a ser buena persona porque hemos perdido esa esencia de ser buena gente. Nos enfocamos más en nuestro ego y tenemos que mejorar. A veces creemos, doctora, que lo merecemos todo. Que merecemos todo y probablemente no es así. Me gusta la recomendación que dio de la clave del teléfono. Porque realmente a veces uno cree que cuando andan claves en los teléfonos es porque algo ocultan. Pero no, realmente las claves en los teléfonos es por cuestiones de seguridad por si se pierde el teléfono. Así es. Pero no necesariamente es porque uno esté ocultando algo. Y la confianza se va creando día con día. Y recuerden, el que le va a ser infiel, porque eso sí se los tengo que recordar, lo va a hacer aunque usted tenga todas las claves y aunque usted esté en la foto de él, porque eso tiene que ver con los valores, con los valores. Redúquese. Si usted ya siente desde que se levanta, lo primero que hace es tomar su teléfono, empezar a ver sus redes sociales. Se cuesta noche porque pasa viendo que un TikTok, que otro TikTok, que el Facebook. Y ese siente adicto. busque terapia, porque ya tal vez no es la marihuana, pero sí el teléfono y hace el mismo efecto a nivel de synaxi en el cerebro. La mejor solución entonces sería comprar un teléfono de gama baja para no tener ese tipo de problemas. Solo necesito ir a buscar a alguien que no tenga redes sociales. Solo necesito ir a llamadas. Gracias, doctora, por toda esa información. Nos puede regalar sus números de contacto, su dirección también y los horarios de atención. Bien, estamos en Vía Miel Gutiérrez y el teléfono es 843-58-880. Este tema es bien serio. Ustedes nos miran que nosotros nos reímos porque es parte de que usted se conecte con nosotros. Pero una adicción te puede destruir tu memoria, te puede quitar hasta el trabajo. ¿Cuánta gente pierde el trabajo por estar con el teléfono? ¿Cuántos matrimonios se destruyen por estar con el teléfono? Sea consciente de lo que estamos hablando y retome consejos. Que tenga un feliz jueves. Gracias, doctora, por acompañarnos. Nos encanta este tema y platicarlo con usted, como siempre, todos los jueves acá en Primera Hora. Nosotros continuamos con más. Orman Valle ya tiene unos invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!